¡Hola niños! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es viernes 8 de mayo de 2020 y para nuestra clase de español de hoy vamos a hacer una actividad muy chévere. Vamos a escribir una fábula. ¿Recuerdas que en estos días estuvimos haciendo los dibujos de tres personajes los cuales vamos a utilizar en nuestra fábula? Bueno, espero que los hayas descrito muy bien y te hayas ingeniado muy bien cómo van a actuar ellos en esta próxima fábula que tú vas a escribir. Te hago las siguientes recomendaciones. Primero, usa tus tres personajes. Recuerda, un animal de granja, un animal salvaje y un objeto de cocina. ¿Cuáles habrás escogido y cómo los utilizarás en tu historia? Será interesante. Dos, ten en cuenta que todas las fábulas tienen un inicio donde nos presentan a los personajes, un nudo donde nos muestran los problemas y un desenlace donde se soluciona. Ten esto siempre muy presente para que cuando narres la historia lo hagas con lógica, con calma y paso a paso para que así nos muestre una muy buena historia. Tercero, todo ocurre en un momento y un lugar específico. Recuerda que tienes que establecer en qué momento está pasando esa historia. En el presente, en un futuro, en el pasado. Ya es a tu imaginación el tiempo exacto en el que está ocurriendo. En el invierno, en verano, en otoño, en un día lluvioso, en un día frío, frío, en un día muy cálido. Tú determinas eso. También el lugar específico. Es decir, en una granja, en una montaña, en un bosque, en un mar. Tú escoges el lugar. Finalmente, las fábulas tienen una moraleja, es decir, una enseñanza. Tu fábula debe dejarnos algo a nosotros, algo que nosotros digamos, uy, sí, yo no debería actuar así, se actúa mal si hago esto. Recuerda que tienes tres personajes. Puedes generar un conflicto entre ellos sobre alguna situación cotidiana, que no se presten un objeto, que no se presten la tarea, que no se ayuden con un tema. Y tú endejas una moraleja o una enseñanza con base en eso. Por ejemplo, uno de los personajes se peleó con el otro porque no le quiso prestar la tarea, pero el otro no se la prestó porque él tenía que hacerla, ya que es su obligación. Y después de algunos sucesos que puedes narrar en la historia, el otro personaje comprende que es verdad, que tú no hiciste mal al no prestarle la tarea, sino que era su deber y él debía haberla hecho. Bueno niños, no les quito más tiempo para que empiecen a escribir su fábula. Sé que les va a quedar genial. Yo de momento me despido, pero nos vemos en nuestra clase virtual para ver qué tal les quedó. ¡Chao!